¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, mi nombre es DJ Blas, ¡Bienvenidos! En este video va a ser un video muy especial porque va a ser mi primer tutorial donde yo les voy a mostrar cómo es que yo grabo mis mezclas. Para los que no lo saben, yo tengo una aplicación que se llama DJ Blas App, aplicación de DJ Blas básicamente, donde yo grabo mezclas, mezclas de todo tipo de música, salsa, bachata, merengue, reggaeton, hip hop, música mexicana, de todo tipo de música. Las subo a mi aplicación, las subo a SoundCloud, las subo a Mixcloud y las pongo en línea básicamente para que ustedes las escuchen, es todo, yo solo lo hago por ustedes, pero bueno, yo grabo mis mezclas y en este tutorial les voy a enseñar cómo es que yo grabo. La respuesta correcta de cómo se hace es que hay muchas maneras de hacerlo, me imagino que todas son correctas dependiendo del equipo que tú tengas, todo depende de cómo tú quieras grabar y el equipo que tú tengas. Este es como yo grabo con el equipo que yo tengo, espero les sirva para algo, no sé, los que tengan un equipo similar, espero tengan una idea de cómo yo lo hago y la verdad es que pues así como yo lo llevo haciendo, ya llevo haciéndolo por un buen tiempo y no me ha fallado para nada, las mezclas salen con muy buen audio, muy buena calidad, a la gente le ha gustado, no tengo ninguna queja del sonido o que está muy bajo o muy alto o no, al contrario están perfectas, me funciona muy bien y por eso se los quiero mostrar, pero bueno no se diga más, les muestro el vídeo, voy a hacer un mandado porque tengo que ir a la tienda ahorita rápido, pero regresando les hago el vídeo y les enseño cómo es que yo hago las mezclas, espero les guste ese vídeo, recuerden una cosa, recuerden de bajar mi aplicación, la aplicación se llama DJ Blast App, es totalmente gratis, está disponible en todas las tiendas de aplicaciones, sólo tienen que buscar DJ Blast en su tienda de aplicaciones, Google Play Store, Apple Store, la que sea, ahí va a estar disponible, completamente gratis, más de 500 mezclas de todo tipo de música, ahí está, espero que la vayan a buscar, espero que ustedes la puedan ver, espero que les guste, pero no olviden, bajen mi aplicación, siganme en SoundCloud, siganme en Mixcloud, abajo de este vídeo les voy a dejar toda la información para que me puedan seguir, me puedan buscar y puedan escuchar mis mezclas, pues como van a darse cuenta mis amigos, el equipo que yo uso es un equipo muy práctico, un equipo un poco ya viejo, pero a mí me ha funcionado de maravilla, con este llevo haciendo mezclas honestamente por un buen buen tiempo, nunca me ha fallado, todo está perfecto, este es el equipo que yo tengo, déjenme se los muestro. Pues como pueden ver, el equipo que yo uso es un Rain TT57, de 2 a 4 canales, con una Pioneer CDJ850, uso una Macbook Pro, con el programa Serato Scratch Life, uso Serato Scratch Life, porque este mixer solo funciona con Serato Scratch Life. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, ¿por qué sigues usando Scratch Life? Si Scratch es un equipo, es un programa ya muy viejo, ahorita está Serato DJ, pues la realidad es que a mí me gusta más Scratch Life, para mí es un poco más rápido, siento que Serato DJ es más lento y como que se congela un poco, se friza un poco, entonces yo a mí la verdad no me gusta usarlo, me gusta usar más Scratch Life, incluso cuando estoy en las discotecas, porque también tengo otro mixer, tengo el Rain 62, cuando estoy en las discotecas también uso Scratch Life, se me hace más rápido, muchos DJs me dicen lo mismo, DJs profesionales como Diplo, DJ Snake, bastantes más DJs me han dicho que también usan Scratch Life que les gusta más igual que a mí, lo digo porque yo he hablado con ellos y yo he visto cómo lo usan, entonces por eso les digo, pero si este es mi equipo, lo uso con Scratch Life y ahorita les mostro cómo DJokeo, cómo es que yo grabo y espero les siga gustando este video. Pues básicamente amigos lo que yo hago para grabar es que me paro aquí enfrente de este equipo, me meto al programa, le doy en la parte donde dice Record, que es aquí en la esquinita, le doy Record y empiezo a grabar. Le doy clic aquí y como ustedes ya han de saber, todos los que usan Cerato Scratch Life, cuando tú puedes grabar aquí, el programa automáticamente te empieza a grabar todo, tú no necesariamente estás grabando en otro programa, sino que todo queda salvado en la computadora automáticamente. Pues es lo que yo hago, yo me paro enfrente del equipo, grabo por unos 15 minutos o 20, o sea, dependiendo de cuánto duele la mezcla, a veces hasta una hora, no sé, dependiendo de cuánto duro me paro aquí, lo grabo todo en vivo, después que hago, lo guardo en la computadora con Cerato en el programa de Cerato Scratch Life, ya cuando queda salvado, lo pongo en un hard drive como este, un hard drive de un terabyte que me compré y que pueden conseguir en cualquier tienda, lo pongo en un hard drive o lo pueden poner en un USB, donde a ustedes se les se les acomode mejor, después de que lo ponen en un USB, yo lo que yo hago es que uso otra computadora donde masterizo la mezcla. ¿Por qué la masterizo? Porque quiero que la mezcla tenga la mejor calidad posible de audio, entonces por eso es que yo la masterizo en otro software, no me gusta la calidad que saca Scratch Life, siempre lo guardo en un hard drive y lo llevo a otra computadora que tengo, que ahorita se las voy a mostrar y ahí es donde masterizo todo, ahorita les muestro cómo lo masterizo. Bueno pues aquí estamos en la otra parte de mi estudio, aquí es donde me siento y aquí es donde masterizo, miren este es el equipo que tengo para masterizar, un equipo igualmente muy básico, facilito de usar y cualquiera de ustedes lo puede usar, este es mi equipo. Esta es la otra parte del estudio, básicamente lo que tengo es aquí, es una MacBook Pro de 13 pulgadas, tengo unas bocinas KRK, iguales que las otras, nada más que la otra son especial, son Special Edition, son grises que están acá, que son las que uso para oír, ahí está el micrófono, aquí está la otra bocina, aquí está un Teddy Bear, esa es parte de otra cosa, pero miren básicamente yo lo que hago, cuando ya tengo la mezcla aquí en la computadora, yo abro Adobe Audition, después de que abro Adobe Audition, en este programa yo masterizo el audio para que tenga mejor calidad, ¿cómo lo masterizo? Se van aquí a la parte donde dice efectos, se van a donde dice amplitud en compression, no sé cómo se diga en español, y luego se van a donde diga multiband compressor, le dan clic ahí, cuando le dan clic ahí le va a salir esto, cuando le salga eso le ponen apply o aplicar, y eso lo que va a hacer es que automáticamente te va a arreglar todos los niveles de la canción que hayas puesto, puede ser cualquier canción, incluso si bajan una canción de YouTube, en este programa lo pueden masterizar para que su canción no tenga tan mal sonido, normalmente funciona mejor con canciones o cualquier tipo de audio que tenga más o menos un buen sonido, pero también si por ejemplo bajan un audio que no tenga un excelente sonido, aquí más o menos lo pueden arreglar, no es completamente como masterizar profesionalmente, pero es como yo lo hago, como les digo es algo muy simple, solo porque quiero que mis mezclas se oigan con la mejor calidad posible. Después de que lo masterizo aquí, básicamente nada más lo exporto del programa de Adobe Audition, ya que queda exportado, el audio queda listo, y ya que queda listo se puede escuchar, se puede subir a SoundCloud, a mezclar a mi aplicación DJ BlastApp, que recuerden que es totalmente gratis y la deben agarrar, la aplicación más dura de toda la calle, no doubt, sin duda, y ya es todo, así es como yo grabo mis mezclas, algo facilito, algo que cualquiera puede hacer, es bien facilito de hacer este tipo de grabaciones, así es como yo lo llevo haciendo ya por muchos años, honestamente los programas a mi me los pasaron a Adobe Audition, me lo pasó un señor, porque antes yo trabajaba para la radio y ahí ellos lo usaban para hacer los comerciales, y ahí es donde yo aprendí que ahí esa manera que yo uso para masterizar mi audio de mis mezclas, es como ellos masterizaban los comerciales para tener la mejor calidad de audio en todos los comerciales que salen en esa radio donde yo trabajaba, entonces ahí me pasaban ese programa, pero yo estoy seguro que ahí en YouTube pueden encontrar videos donde lo pueden adquirir o lo pueden comprar en la tienda de Adobe, también como les digo, lo demás es nada difícil, solo pararte, grabar 15 minutos, masterizar, exportar, súbelo a tus redes, y espero que este tutorial les haya gustado, que este tutorial les haya ayudado, y no olviden de seguirme, denle like, es mi primer tutorial, yo sé que a lo mejor no es el mejor, pero les prometo que voy a trabajar duro para tener mejores tutoriales en el futuro, este va a ser el primero de muchos, por ahí viene bajando un tutorial donde les voy a enseñar qué es lo que yo tengo en mi mochila de DJ cuando vamos a tocar, recuerden cada DJ es diferente, todos tenemos diferentes cosas en la mochila, yo les voy a enseñar qué es lo que yo cargo en mi mochila, y por qué lo cargo, para todos los que quieran saber qué es lo que yo tengo, qué es lo que necesitan cuando van a tocar, ese tutorial viene en camino, no se olviden también, síganme en las redes sociales, a DJBlastNYC, bajen mi aplicación totalmente gratis, DJBlastApp, y no se olviden de seguirme, oír mis mezclas, y les agradezco por ver este video, denle like, suscríbanse, y nos vemos en el que sigue. Inscreba La Luz Gracias por ver el video.